El presidente chino Xi Jinping ha enviado una carta para felicitar la inauguración de la primera cumbre de China Digital, celebrada en la provincia de Fujian. El jefe de Estado chino destacó que la innovación tecnológica juega un importante papel en la promoción del desarrollo económico y la modernización de los sistemas y las capacidades de gobierno del país. También abogó por el desarrollo de nuevas fuerzas motrices a través de la informatización y expresó su confianza en que el evento propicie un intercambio de ideas sobre los últimos progresos en la economía digital y contribuya a mejorar la construcción de una sociedad inteligente.